¡Mua, mua, mua! A ver, a ver... ¡Y no se muere! ¡Hostia! ¡Angelo ha venido por el fondo con un melón y me ha calabrado, chaval! ¡Hostia! ¡Gracias, chicos! ¡Mira, aquí es el Espíritu! ¡Estoy a la casa de tus manos! ¡Gracias! ¡No hay que estar en el cuerpo! ¡Ah! ¡No hay que pensar en nada! ¡No hay que pensar en la casa de la risa! ¡Hm... oh, no hay que pensar! ¡Gracias! ¡Pero que me haya suficiente! ¡Pero que algo de la verdad es que lo que los saca de la risa! ¡Es que anticuerda, nos compara! ¡Hm... en lo que tiene aquí! Y que tu, ¿sí, te escucha un poco más? ¡No se cuesta un problema! ¡Pero no se puede ver lo que pasa, samh. No Ahí va, ¿a dónde voy? Se me ha ido la olla, perdón Ya lo tenía Maca arena bendita, pero ¿Quién le ha dado la ametralladora a ese tío? Asesinarlo, por favor Ahora explotas cabeza cuando mueres Adiós Oh, moneditas frescas ¿Qué coño es eso? Adiós Me sirve Oh, no me he dado cuenta de eso Me cago en la puta Me ha tocado un arma, el hijo puta, ¿sabes? Joder Joder, joder Estoy que empatadio, ¿eh? Listo, gente Perfecto, acabamos esta y te invito, Mr. Caterpie ¿Qué coño? ¡Morir, cabrones! ¿Regalos? Unas cards, ¿eh? Oh, no sabía que era eso Madre cabeza Madre cabeza, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Qué bestia el tío, ¿eh? Tomar platanitos, los regalo ¡Ay, ay! Perdón, que es que me he colado No sabía que... Oye, va, que me he reparao A ver Sufrimiento extremo, ¿eh? No sé cómo he fallado eso ¿Qué te hago la puta? Bueno, tengo aquí esto que me sirve Pero qué coño Si me he visto en el suelo ¿A qué sí? ¿A qué me he visto en el suelo? Muy mal, cabeza Me has quitado mi escopeta, ¿eh? Que conste ¿Se lo ha comido? Sí Hijo de puta ¡Ah! ¡Dragonoth, tío! ¡Dragonoth! ¡Dragonoth y Dragushii! Una victoria me he hecho Que triste Que me ha pasado Es que me he enfriado Llevo mucho sin jugar Dejarme en paz por favor Ay Angelo como te camuflas cabrón Estaba camuflado eh Ala Mierda El retroceso tío Claro, claro Es que hay que tenerlo en cuenta Loco Soy gilipollas Literal eh Y yo también estoy un poco tonto Estoy un poco tonto yo también No sé cómo notas muerto Ah Hijos de puta Mira a Angelo se le da bien los tiros en diagonal Macho A mí no tío A mí se me dan como el culo La verdad Uy No sé qué hace la mayoría de las cosas esas nuevas Es probar Puchiki Es probar No sé qué hace Dice Es probarlo Que hay muchas armas que ni nosotros conocemos todavía Mira esa por ejemplo que hay en el medio Dispara una bolita de hielo Para congelar ¿Qué pasó? ¿Se habéis puesto de acuerdo o qué? No No tenía No tenía balas Lamentable espectáculo eh No sé qué me está pasando Pero qué cojones tío Me ha matado el rebote Pero qué pasa Adiós cabeza Pero qué cojones Pero qué cojones Yo la he visto eh Como te daba Yo sí la he visto Andaos a la verga Andaos aquí No cabrones Estoy vivo Estoy vivo Madre mía que locura De sitio eh Toma ¿Qué ha pasado? Esto ya no me sirve Oh dios Oh 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 Angelo Angelo Relás Ay Pero si cojones tío Morieron ya Me ha dado ¿Cómo me ha dado? No lo he visto Válgame Dios A ver Estas botitas Me sirven Para coger y hacer así Uy Fatal fatal Le cago la puta macho Angelo Tú juegas Más de lo que tú dices eh Bueno Cuidado eh No No Que ha pasado Adiós Chaval Que cojones ¿Dónde estoy? Anda mira lo que hay por aquí Oh 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 Cuidado Cuidado Adiós Muy bien cabeza Que falso tío Si yo me muero y tú no Hombre por fin una victoria Dejarme en paz Yo no porque a mi no me ha dado Venga ya tío eh Pero Angelo Angelo es una zorrita Porque siempre está corriendo eh Si Le gusta correr Toma Ah Full picado el Angelo Está picaísimo Si si Está picaísimo Returio wey Adiós Ahí te quedas tú Toma Toma cabeza Cabeza Pero no me mates cabrón Ah ya te matas tú Venga vale Me sirve Toma el cubo del porta Fuck no El tren El tren Adiós Madre además que literal eh Literal Que cojones Buah Que lamentable Que lamentable Pero por dios Es que el tuer Me ha dejado tonto eh X D Buah 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 Angelo Angelo Vete a tomar por culo ya eh Será posible tío Será posible Ala en todo el medio ahí de la quema Pero que cojones Angelo está picaísimo Si si Confirmamos que si Ay Bueno que me ha dado tío eh Venga Angelo ya ha ganado eh Vale Angelo ya ha ganado De momento Mañana fútbol con fatatas Ay Buah No no está en fallo eh Está en todo lo alto Está en todo lo alto Ya no lo invito más Si A mi no me humillas así A mi no me humillas así Entiendo que se vaya a jugar a Los profesionales Es que de verdad Ay Que granada tío Me he lanzado por ella Es que me ha gustado tan verde Y esas cosas Adiós Puchiki Adiós Madre mía Angelo Pero que has desayunado Para los eSporva el loco Si si Yo no se lo que ha desayunado tío Déjate de mi con eso eh Joderos Bueno Angelo Te he llevado conmigo Lo siento lo que hay En el amor y en la guerra todo vale Como se suele decir Adalenas Iban vitaminadas las mazarenas ¿No? Mira Puchiki Angelo Por favor Vamos a llevarnos bien Ay ¿Qué ha pasado? Márgame Macarena bendita y Cristo Del gran poder Cabeza Estate quieto eh No escribes No escribes ¿Cómo que no? Que no Hijo de puta Me he quedado Frenquito ¿Qué es eso? Esto ¡Purid cabrones! Me está de quieto ya Madre mía Que mareos me están dando Cállate 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 Estoy nervioso Y tanto Joder Qué nervioso Los nervios me llevaron a la tumba Wey No Angelo No Andate 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 Hay que quitarle eso Cabeza Quítaselo Ay Mira lo que tiene Angelo A tomar por culo Voy Asesínale eh Asesínalo Ya no le asesines Ya no hace falta Y va por ella tío A por ese arma Pero me No Tío Me cago en diola Venga Angelos Wynn Yo mira Que lamentable espectáculo Chaval Y Puchiki se va Se ha enfadado también Mira se pira De verdad Me relajo Sí Relájate un poquito Hombre De verdad Siempre cojo la misma mierda Espérate vamos a salir Que vamos a invitar a Sales tú Perdón Dice Vale esquipeamos esto Esquipeamos todo A ver I'm not phygen Es que hablo muy bien inglés ¿Cuántos me he cargado ahí? Un granadazo Yo que sé cabeza Pero yo de aquí no me muevo Con el spinner ese Ya te muevo yo Todos para abajo No seis cabrones ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Yo que sé Dispara lásers ¡Ah cabrones! ¡Estoy vivo! Un costel molotov Ahí por ahí Ya ¿Qué os pasa con el Escúchame Ángelo me ha quitado La escopeta de las manos ¿What? Sí Yo creo que es que Tiene hasta poder Para eso Yo creo que sí ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Mira a Puchiki Huyendo de la quema A tomar por culo Chaval Eso es lo que yo llamo Una suicidación ¿Me compran pan o no? A ver, a ver ¡Fuck! ¡I need weapons! Adiós Puchiki ¡Ah! ¡Ni weapon! ¡Ni weapon! ¡Ni weapon! ¡Joder! ¿Vale? Cabeza, llevo toda la puta partida sin un arma Lo siento, cabeza Adiós Ángelo ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Estoy loco, cabrones! ¡Qué suicida de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Homero! ¡Qué suicida de mierda! ¡Ay! Me libro de la granada Y no me libro del escopetazo ¿Me estás vacilando? Venga ya ¡Venga ya! ¡Adiós Puchiki! ¡Ah! ¡Hagala, gala, 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 gala! ¡Hagala, gala, 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 gala! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! Pues venga ¡Me sirve! ¡Venga ya! ¡Qué cabrón! ¡Con el puto casco de mierda! ¡Cámbeme los huevos! ¿Dónde va Angelo? No lo sé ¿Qué ha hecho? Te ha regalado una victoria, eh Yo creo ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! Pero si te p... ¡Su, su, 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 su! ¡Angelo! ¡Andate, andate! ¡Andate! Se ha vuelto loco, chaval ¿Qué es eso? Mira que ha acabado rara ¡Guay, el AK verde no! ¡El AK verde es el AK! ¡Ay, me he quedado pillado! ¿Pero por qué? ¡No! ¡No! Estoy vivo, estoy vivo No ha pasado nada No hay problema ¡Su, su, 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 su! ¡Su! ¡Hostia, qué escopeta más guapa ha visto ahí, eh! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Pilla pócimas, pilla pócimas! ¡Pilla pócimas! ¡Madre mía, qué borracho! ¡Borracho y guarro! ¡Ay, que me caigo! ¡Ven, baja cabeza! ¡Ahí tienes! ¡Un regalito! ¡Esto no, 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 no! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Dejarme en paz! ¡A ver, a ver! ¡Tú mueres conmigo! ¡Ay! La próxima partida que echemos hay que ponerla a 50 puntos. ¡Que tiene logro! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Coño, Angelo! ¡Ha hecho 0 puntos esta vez! ¡Qué raro! ¡Movimiento naranja! ¡El futuro está en tus manos! ¡Movimiento naranja! ¡Movimiento naranja! ¡He dicho que me relajaba! ¡He dicho que me relajaba, hombre, ya! ¡Pero joder! ¡No quiero ser vetado! ¡Te vamos a... ¡Te vamos a funar! ¡Te vamos a cancelar en Twitter! ¡Ay, ay! ¡Cancelado en Twitter! ¡Ay, que me quemo yo solo con la esta! ¡Por calumnias! ¡Solo! ¡Ay, que es eso que aparece arriba a la derecha! Esos son las... Las pociones que te tomes te dan como unas mejoras. Y duran ese tiempo que ves ahí arriba. Por ejemplo, las botas... Es que saltas más alto. Y lo otro es que te da una armadura cada vez que empiezas. Saltas más alto y te mueves más rápido. No, para moverte más rápido creo que hay una específica, ¿eh? No, no, que me muevo más rápido. Me muevo más rápido. ¿Sí? ¡Oh, mierda! ¡Estoy envenenado, cabrones! ¡No, voy a morir! ¡No! ¡Adiós! Mira, Puchiqui, con un ojo murao. ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Hola! ¡Pon la cabeza! ¿Qué haces aquí? ¡Ahí va! ¡Ángelo, cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! ¡Hola, buenas tardes! ¡No, cabrones! ¿Qué cojones? ¿Cómo mierda se ha muerto? No lo sé. Yo he visto fuego por ahí cayendo y de todo. Muy triste, muy triste. ¡No! ¡El spinner no! ¡Cabeza! ¡Vete a tomar por culo! Yo me quedo aquí. ¡Ay, ay! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que te pilla! ¡Ay! ¡Hostia! ¡No! ¡Ay, ay, que me quemo, que me quemo! ¡Adiós! ¡Oh, ángelo, cabrón! Funao en Twitter. Ya está, me he enfadado. ¡Ah, qué! ¡Toma! ¡Chumascaillo! ¡Ahí, ahí! ¡Chumascaillo! ¡Chumascaillo! ¡Chumascaillo, loco! ¡Chumascaillo, loco! ¡Echo al piripiri! ¡Al piripiri! ¡Hostia! ¡El grillo, chaval! ¡He cogido el grillo! ¡No! ¿A dónde vas, cabeza? ¡Hostia! ¡Soy uno que se queda sin cancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Soy Spiderman salío! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el sádico Duck! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me han hecho pica toste! ¡Cómo se atreve! ¡Cómo se atreve! A ver, cabeza, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pensando en algo? ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, puchiqui! ¡Eso si lo dejas apretado, pega como una explosión! ¡Lo único que pierde es el arma! ¡Ay, mira! ¡Cabeza, el suicidio, eh! ¡Ya te veo! ¡Muy motivado, sí! ¡Madre mía! ¡Me ha hablado todo el mundo! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja! ¡Árbitro! 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 Mi pato se vuelve loco, chaval ¡Kasma! ¡El que susurraba los espejos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Vete a tomar por la polla! ¡Por la polla! ¡Sí, por la polla te van a dar! ¡Hala! ¡Hijo puta! ¡Ah! ¡Me he motivado ya, eh! ¡Se nota, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A conseguir monedicas! ¡No, no! ¡Hijo puta! ¡Hostia! Para habernos matado ¿Cabeza? Yo creo que se le ha colgado todo al cabeza Se le ha colgado hasta Discord Yo creo que sí ¿Ha petado la conexión o algo? Yo creo que te ha petado todo, cabeza Te ha petado hasta Discord ¿Que sí? Si Si ¿Qué ganas tengo? Voy a estar en Madrid Ya Normal Es normal Me sirve Hola, Pochiqui No, espérate, todavía estamos en partida Acá Qué cabrón, Angelo Me cago en Me cago en la cona A ver, a ver A ver A la verga A la verga, chaval XD XD Joder, Puchiki Muy bien Como no mates a Ángelo, vas a morir tú Va a morir, alguien va a morir ¡Hostia! ¡Qué buena, chaval, en el último momento! ¡Hostia! Falta mucho ¡Eh, no! Entonces, imagínate si ponemos una de 50 con la conexión que tengo ¡Ya! ¡Enemis spotted! ¡Enemis spotted! Se ha puesto nerviosa, Puchiki ¡Se ha puesto nervosia! ¡Ah! ¡Ah! Esta la tengo que haber ganado, ¿no? O es que sí, ¿no? Yo me echaré una más Y hasta aquí puedo leer Como dirían en el 1, 2, 3 Mira, mírala No sabe lo de la campana Puchiki, la campana, la campana Pero cuidado La campana, creo que si la tiras con distancia Cae para abajo, ¿no? Hace como un... Sí Un arquito y se va para abajo Adiós ¡Joder! Con Puchiki Se va a ir con Ángelo a los eSports Como dice aquí Mr. Caterpie ¡Oh! ¡Porque lo si no es tan rápido! ¡Qué tal! ¡Puuh! ¿Por qué tifo que es maldición?? ¡Uhhhh! ¡Chaval! Como me he librado de eso ¡Anda! Hay ganado! ¡Aaah! ¡Puuh! 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 ¿Puuh! ¡Puuh! ¿Puuh! ¡Puuh! ¿Puuh! ¡Puuh! 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 ¿Los caníbales? Yo lo llamo de los caníbales porque es como un tronco. Bueno, es realmente la de Diddy Kong en el Donkey Kong 64, pero yo qué sé. Son las cacahuetolas. Se llama así porque disparaba cacahuetes. ¿Eh? Aprendiendo un poco de cultura gamer con el reclux. Bueno, es realmente la de Diddy Kong en el Donkey Kong 64, pero yo qué sé. ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Donkey Kong! ¡Ese, ese! El Donkey Kong 64. Hablo muy bien inglés este año, qué sé. Cinco puntos, papá. Bueno, está bien, coño. ¡Ole los caracoles! GG. Ahí tenéis cositas. Pues ni tan mal de dos partidas a la segunda, joder. Yo creo que está demasiado bien, ¿no? ¿Por qué no estaba yo? Invítame. Voy. Lo voy a invitar al cabeza. Estáis todos ready, ¿no? Para morir. Por Freddy. Por Freddy. ¿Dónde estoy yo? Para, para, para. ¿Dónde estoy yo? Ah, vale. Me cago en Dios. Ala. No, este nivel no. Lo odio. Buah. Hemos muerto. Anda, mira, Puchiki se ha librao. Qué cojones. Guaf, guaf. 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 ¿Cómo te has asesinado ahí? ¿Yo? Guaf. Guaf. Sí. A mí me han matado. No me veo. Ah, estoy aquí, coño, cállate Muy bien, cabeza Me hace estupendo, ¿eh? Estupendo, perfecto No la hauchan idea, anda con la uni a full Ah, bueno, claro, entonces normal Espérate que todavía se mata él Dios Hostia, ¿cómo ataca eso, hijo? Que cabrón El puto Ángelo me ha empujado, chaval Me ha empujado a la muerte Adiós Buena esa Buena esa Este rifle es mío Ángelo Te estás canteando ya, ¿eh? ¿Cabeza? Hijo de puta, tío Es que no se puede con la conexión ¿Dónde estoy? ¿Qué coño? No me veo ¡Ah, no, cabrones! Joder, no me entero del láser Ya ¡Ay, no! Oh, Dios, cabeza ¿Pero qué haces con tu body? Me he fumado uno de... Un tremendo de... De incienso de la paz ¡Ay! ¡No! Al muere Al muere ¡No! Al muere ¿Quién ganará? Mirad que dos ¿Qué os habéis quedado pensando? Están pensando, ¿eh? Se han quedado pensando ahí ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hala! ¡Eh! ¡Regalitos! ¡Regalitos! ¡Venga ya, tío! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Adiós! El chato Esa pistola me ha molado, ¿eh? El chato, sí ¡Bua! ¡Espectacular! ¡Toma, pisotón! ¿Qué cojones? No lo he visto, tío, el pisotón ¡Ah, el pisotón! ¡El pisotón del dinosaurio! ¡Ya rugí! ¡No como ruge el dinosaurio! ¡Pisotón, pisotón, pisotón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, drogadito de mierda? Se me va la galapolla Que me tiga la olla ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Reclu calvo! Dice el otro Toma Me he enfadado Como se puede notar No se puede No se puede ¡Ay, ay, 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 ay! Toma ¡Joder, Puchiqui! La psicópata La voy a llamar Ahora te focuseo ¿A mí? Te vas a cagar ¡Uy! Eres un cabrón, eh, Ángelo ¡Toma! ¡Pálvara! ¡Aaah! ¡Ay, de verdad! El patito loco ¡Ay, que esto se atraviesa! ¡Ay, cabeza! ¡Ay! 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 Se puso limpio Te voy a matar a Juan Carlos Te voy a matar cuando te vea Chupadilla A ver, Puchiqui Te voy a matar cuando te vea Y voy a matar a todos Chicos de puta ¿Pero qué coño Criaturita Celestial? ¡Ay! ¡Cuantas granadas! ¡Vacíate la cabeza! ¡Iro a tu hostilio! ¡Adiós! ¡A de vera, tú! ¡Qué coño de la de vera, tío! ¿Otra vez lo mismo? What the fuck ¡Toma, Ángelo! ¡Un regalo! ¡Ay, va! ¡Qué cabrón, chaval! Me lo ha dado a mí primero El regalo Os voy a matar a todos Hijos de puta ¡Anda! Me ha pillado el rebote Y me ha matado Tócate la polla Es que tócate la polla ¿Quién se ha muerto por ahí? A ver, Puchiqui A ver... Uy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Cabeza, ¿qué les vas a hacer a todos? ¡No os voy a matar a todos, hijos de puta! Os voy a matar a todos, hijos de puta Comerme la pichurra Siempre creo que se tiene que morir Yo me muero porque me caigo ¿Qué te parece la respuesta? ¿Te ha gustado? ¿Pero qué cojones? What the fuck ¿Quién queda por ahí? No veo a nadie Ah, vale, estaba publicito Ya no está nadie A ver Mr. Caterpie, otro suicida Sois unos suicidas todos aquí, me parece a mí No puede ser Os voy a matar a todos, hijos de puta Cabeza Mira por ti, cabeza Ya se gastará, Angelo Se ha quedado ahí atrapado Ah, Dios Se ha automuerto ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo has esquivado eso? ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? Yo sé que sí, cabeza No me lo niegues Ay, me ha caído una cajita en la cabeza Me ha calabro Hoy voy a matar a todos, hijos de puta Me he enfadado Coge el palo selpi Ahí, ahí, ahí Hazle un selpi Hazle un selpi, Angelo Bueno Pues si no quieres hacerlo Dilo, coño Pero, joder Madre mía Tampoco hay que ponerse así, joder Dejadme coger la pójima No Yo me voy volando Adiós Ay, cabeza, cabrón Si la había agarrado yo Pues no O lo que se ve, no Adiós, cabeza Mira Puchiqui planeando por ahí A ver quién ha ganado Bueno, de momento nadie Árbitro Árbitro Venga, va, me sirve A ver Tomad, fueguito Os gusta el fuego, ¿verdad? Lleve fuego Lleve fuego, chavales Lleve fuego Nos gusta como llueve fuego Ay, qué cabrón Hostia, qué cabrón A ver Uy, un rifle Ángelo Te estás canteando ya, eh Ahí va No, ya me da igual Ya estoy muerto Ya no me busques Que no me vas a encontrar Estoy abajo en los pinchos Mira, mira, mira Qué ritmazo tengo Pues ya te veo Adiós ¿Cómo se hace para escribir en este juego? Yo no sé cómo se saca el chat ¿Qué es así? ¿Qué es lo que me das? ¿Qué es lo que se hace para escribir? No sé qué es lo que se saca el chat ¿Cabeza? Oh, no sé qué es lo que pasa ¿Cómo se hace para escribir? Deja ¿Qué te sientes la cara de escribir? No te diga ¡Uy! ¡Angelo! Os voy a matar a todos, hijos de puta. Angelo, voy a por ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has muerto, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh! Lo siento, Puchiki. ¡Muy bien! ¡La vida es así! ¡No la he inventado yo! Si se te va la olla cabeza, eso es tan malo. ¿Qué hacéis? ¿Os vais pasando la pistola de una mano a otro? Mira que dos, mira que dos. Ahí. Anda, mira, mira, Mr. Caterpie pa' acá pa' ya. ¡Pim, pam, pim, pam! A ver... Espérate. Espérate. ¡Aaah! ¡Estoy viendo camiones! Ya no. ¡Uala, qué liao! Me ha pillado en todo el medio de la explosión. Mira, y voy cayendo y me caigo por aquí. Y vuelvo a aparecer por aquí. Y explota. Y vamos por aquí. Y vamos por allí. Y me cago hasta en Dios. ¿Quién quiere comer? ¿Tú me matas a mí, Ángelo? Yo te mato. No te preocupes. No worries. ¡Aaah! ¡Ah! Espiner cara nuevo. Cara huevo. ¿Dónde estoy? Que no me veo. ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Puchiqui! ¡Puchiqui! ¡Joder! ¡Coño ya! Anda y me mato yo solo. Llevo un rato sin ver a Puchiqui metiéndose en un berenjenal. En todos huyes. ¿Qué coño? Un táser. Pero solo tiene un tiro. ¡Vaya mierda! ¡Hala! ¿Ha salido un hacha por ahí volando? WTF. ¿Un gorro de oro? ¡Ah! Para las monedas. ¡Adiós! ¡Hostia! ¿Cómo ataca eso, hijo? ¡A la virgen! Uy, me ha dado un lagacito ahí, eh. ¡Es mío, cabrones! ¡Quién lo quiere! ¡Toma! ¡Cocco! ¡Adiós! ¡Cabeza! Esto es entre tu y yo ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Ah, que venía cebada ya de serie. ¡Pues vaya puta mierda! No me gusta. Uy, has tenido mucha suerte Me parece a mí, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? No, no lo creo Bueno, ya no lo he tenido Me he matado yo solo ¡Adiós! ¡A tu chiqui volando! ¿Pero la llave esa mata o solo es para abrir puertas? No lo sé No tengo ni idea ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Adiós, cabeza! ¿Qué cojones? Me has caído, creo que en una de las frutillas Que estaba preparando Mr. Caterpie Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí ¡Oh, tío! A las puertas ¡Me cago en San Cristo! Mira cuántas de veras hay por ahí Ya ves Hay muchos animadores de Puchiqui, ¿eh? ¡Hostia! A ver ¿Quién quiere morir? Me voy No me interesa Gracias y un saludo ¡Qué hijo de puta eres, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué jodes! Desgraciado Por venir a por mí Cuando estoy dando la espalda Que eres un Lechero Es lo que hay En este juego es lo que hay A ver Lechero y guarro ¡Drogadicto y guarro! ¡Oh! Mira, luego me dice a mí, ¿eh? Luego me dice a mí, ojo Luego me dice a mí Lo que hay Lo que hay, primo Bueno, yo ya tengo para comprarme de todo Yo... me sirve ¿Dónde vas? ¿Cabeza? ¿Por la espalda? Madre mía Cuánta moneda, chaval ¡Cago en la puta! ¡Coño! ¡Hada! ¿Dónde vas, Angelo? ¿Se ha suicidado? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, Angelo? No lo sé No te suicides, hombre ¡Oh! ¡Ay! Me ha pinchado ¡O te pincho! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? A ver ¡Ahí va! Cuidado, cabeza Adiós Cuidado, cabeza Literal, ¿eh? Tremenda hostia Ah, no sabía lo del fuego, cabrones Hostia, chaval Oh A ver No veo nada Mierda A ver ¿Quién queda por ahí? ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¿Qué me mató? Creo que le he caído yo en la cabeza Te he caído en la cabeza Te ha aplastado el cráneo duro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Una tortuguita de Superman Y un bonnike volando ¿Qué cojones, tío? Madre mía, ¿qué ha pasado, colega? No lo sé Es que siempre me pasa lo mismo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no me vio Aquí ¡Bueno! ¡Que tiene la guadaña! ¡Quitársela! ¡Que viene! ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Angelo! Estamos acilando, ¿eh? ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Andate, andate! Tienes las botas ahí Porque no las has cogido Eso digo yo Estoy chilipollas No las veo ¡Uuuh! ¡Buah, tío! Está mañao Amañaísimo está, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Pfff! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Cabrones! Aquí estoy volando, aquí estoy volando tan a gusto ¡Pero no quiero volar! ¡Oh, fuck! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que me he quedado aquí atascado como un cuadro! ¿Cómo hacemos esto? Puedes quitar los pinchos de... ¿Ah, los puedes quitar? Sí, pero tienes que ser bueno y cogerlas cuando toques Y no tocar... ¡Ay, no me he dado cuenta de eso! No me he dado cuenta ¡Fatal, fatal! No pasa nada, no pasa nada Déjame en paz, hijo de puta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ven aquí! ¡Préndete fuego conmigo! ¡Hala! ¡Hala, chiqui! Muy bien, yo me alegro ¡Hijo de puta! Es que, con tal de que... Creo que hay win o no Joder, una me he hecho justa Bueno, espérate a ver, Angelo, eh Espérate, a ver ¡Ojo, eh! Muy bien, cabeza Cómo pesa la piedra, ¿no? A ver, Angelo ¡Qué cabrón! ¡Me ha ganado por una, el cabrón! No me banees Ahora mismo, a ver Que se meten esos tres puntos ¡Ja, ja, ja! Buenísima, buenísima Ha estado muy bien, sí No te baneo, va Voy a ser buena onda Pero dejadme rescatar esto Anda Ahí lo tenéis Pues nada, chicos Yo os voy a abandonar Si queréis echar una Echadse una